Estamos muy unidos y trabajando fuerte para poder sacar ese resultado. ¿Qué es lo que te ha pedido particularmente el profesor Marcarián y el trabajo que realizas por el lado izquierdo? ¿Qué es lo que te pide? Me pido bastante recorrido, siempre llegar al área y desbordar. Creo que eso es lo que vengo haciendo. Un poco lo hiciste en la Copa Kirin, digamos. Sí, algo así. Ahí dejaste buena impresión, muy buena impresión. Sí, se dio la oportunidad y gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué tiene Perú para ganarle a Uruguay? Sí, buenos jugadores, un grupo muy unido y todos tienen hambre de triunfo y todos están con las ganas. ¿Se puede ver quizás Uruguay más yendo a buscar o ustedes pueden sorprender porque salir a jugarle de igual a igual? Bueno, creo que primero manejando el partido, si es que toca defender. Bueno, defendemos y salimos. Igual vamos a seguir atacando y a hacer lo nuestro.